Bueno, precisamente para hablar sobre el destino incierto de DACA y los cambios en las leyes de inmigración que tienen en ascuas a toda nuestra comunidad hispana, nos acompaña la abogada Jessica Domínguez. Bienvenida, abogada. Muchas gracias por estar aquí en el estudio. Un placer, Michelle. Abogada, hoy en Texas un juez escuchó argumentos a favor y también en contra de la acción diferida de DACA. ¿Cuál cree usted que pueda ser el futuro de este programa y también de los jóvenes soñadores? Michelle, la mejor noticia sería que este juez tomó una decisión que DACA debe continuar. Sin embargo, él también puede tomar una decisión negativa. El problema existe es que su decisión de él no puede ser más alta que los tres jueces federales que ya decidieron a favor de DACA. Entonces, el gobierno va a tener tres decisiones a favor y si llega a ser una negativa, no va a saber cómo actuar. Y por eso apelarían hasta que llegue este caso a la Suprema Corte de los Estados Unidos y la Suprema Corte es la que va a mandar. Por eso es importante que los Dreamers continúen renovando. Es lo que les dicen todas las organizaciones de los Dreamers. Deben renovar si ya califican. Y precisamente continúa la confusión sobre la inscripción en el programa de acción diferida de DACA. Sobre todo, si un joven soñador que nunca se registró, ¿lo puede hacer ahora? Michelle, en el Facebook Live que tuvimos, tuvimos cientos de preguntas de padres que nos contaban que ya están listos para registrar la solicitud de sus hijos por primera vez. Esto es un gran equívoco. No deben hacerlo porque la confusión que existe es que el juez de Texas tomó, todavía no ha tomado una decisión, pero el juez de Washington D.C. dijo, el gobierno debe aceptar nuevas solicitudes, pero esa decisión todavía no ha tomado efecto. El gobierno tiene 20 días para apelar. Entonces, si no ha tomado efecto, el Servicio de Migración y Estudanía no va a aceptar nuevas solicitudes. No deben registrar jóvenes que nunca lo hicieron, no deben registrar una nueva solicitud. Que no se arriesguen. Así es. Ahora, abogada, también hablando de riesgos, hay mucha preocupación, mucha angustia que ha causado también el anuncio de la administración Trump de que podría limitarse la obtención de green cards o de residencias permanentes y también a quienes hayan aplicado o quieran aplicar por la ciudadanía si recibieron ayuda federal o incluso si se sometieron a Obamacare. Michelle, esto es un gran problema para nuestra comunidad y yo anticipo que van a haber muchas demandas legales. Va a ser una batalla legal muy larga. ¿Y por qué razón? Porque lo que está buscando hacer esta administración es pasar nuevas guías estrictas bajo las cuales el hecho que tal vez un niño, el papá de un jovencito ciudadano estadounidense pidió ayuda para poder conseguir estampillas de comida, por ejemplo, para su hijo nacido aquí en los Estados Unidos, eso va a ser algo negativo. Si el solicitante no tiene un seguro médico y pidió en el pasado o tal vez en este momento pide medical o en el futuro ayuda a gobierno, ellos se les puede cerrar las puertas con un cargo de lo que llaman carga pública. Así que esperemos, esperemos que estas guías no solamente no sean tan estrictas, pero que podamos luchar la batalla legal para ganarle a esta administración con una mala decisión. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en otros tiempos nosotros abogábamos porque nuestra comunidad con residencia permanente se convirtiera en ciudadanos. ¿Qué podemos decir ahora, abogada? ¿Habrá que correr ese riesgo o es mejor quedarse hasta el último periodo de su residencia permanente? Excelente pregunta. Eso es lo que busca hacer esta administración. Ellos quieren inyectar el miedo, quieren que no nos convirtamos en ciudadanos y por eso es que se están demorando más los trámites de lo demás. Yo diría, no debemos tener miedo, no dejar que la administración gane inyectándonos ese miedo, pero asegurarnos que un abogado analice el caso antes que nos metamos a la boca del lobo. La organización Naleo es una organización destacada y reconocida sin fines de lucro que tiene abogados trabajando con ellos, así que mi recomendación es que se puedan comunicar con ellos. Muchísimas gracias por estas excelentes recomendaciones, Jessica Domínguez.